Estoy de vuelta, volví de la desaparición y les traigo nada más y nada menos que un book haul Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy de vuelta, como les comentaba, volví de la desaparición Perdón, sé que hace como 3 semanas que no subo nada a mi canal Y es que estuve de viaje y entonces estuve a mil y no pude subir nada Les diría que vayan a Instagram donde subí más pero también estuve desaparecida en Instagram Perdón, perdón, estuve desaparecida pero estoy de vuelta, estoy de vuelta, volví, 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 volví Estoy de vuelta Y como les comentaba fue mi cumpleaños así que me regalaron muchísimos libros Y como estoy de viaje también me compré algunos libros Así que tengo muchos libros nuevos Es que tengo un montón de libros que les voy a estar mostrando hoy en este book haul Antes de empezar, perdón, el desorden que tengo acá en mi biblioteca Tampoco pude ordenar eso Pero tengo una biblioteca nueva y estoy muy contenta Esto también fue un traje de mi cumpleaños Porque mi otra biblioteca estaba bastante llena Ya no me entraban cosas nuevas La biblioteca va creciendo Empecemos con el book haul Estoy muy contenta Todos estos libros son libros que los venía esperando hace mucho Bueno, no todos, pero muchos de ellos Bueno, empecemos Bueno, las primeras libros que tengo son Cinco cerditos Y el tren de las 4.50 de Agatha Christie Si vieron mi video sobre clásicos que quiero leer Agatha Christie es una autora en la que quiero indagar más Porque me encantan los libros de misterio Y por alguna razón nunca le presté suficiente atención a Agatha Christie Y estos dos libros son de los libros que siempre citan Como algunos de los mejores libros de Agatha Christie Así que estoy muy contenta de que me los regalaron Probablemente los voy a leer el próximo mes, en octubre Igual, algo que me gusta también de Agatha Christie Es que son libros cortitos Los puedo leer muy rápido Así que seguro cuando tenga un viaje Tenga varias horas en un colectivo O en un avión Voy a leer estos Pero ese libro que tengo es Cumbre borrascosas de Diame Liberante Pero lo tengo en inglés Me lo regalaron en inglés Se llama Dream Heights Les soy sincera, no conocía el nombre en inglés Así que cuando lo abrí Porque fue un regalo Y lo vi y me quedé mirando como ¿Qué es esto? Nunca, no conozco este libro Y después me di cuenta que era Cumbre borrascosas Es un libro que re quiero leer Porque como les comenté en otros videos Este año estoy leyendo muchos clásicos Poniéndome al día con clásicos Porque siempre los ignoré Pensando que no me iban a gustar Y descubrí que no era así Descubrí que me gustaba mucho Así que este año me estoy dedicando a leer Muchos libros clásicos Y cumbre borrascosas Lo tengo en pendiente ya hace varios meses Todo el mundo habla maravillas De este libro Y estoy muy ansiosa por leer este libro En realidad estoy muy ansiosa por leer todos estos libros Así que lo van a escuchar en todos los libros El próximo libro que tengo Me lo compré Ahora que estoy de viaje En Estados Unidos Y es un libro que me cuesta mucho Producir su nombre Pero vamos a hacer lo mejor posible Y se llama The girl who circumvigated Fairyland In a ship of her own making No encontré una versión en español Así que no sé cómo se llamaría en español Pero traduciendo el título rápidamente Es la niña que circumvigó Le dio la vuelta A Fairyland Mundo de las fantasías En un barco de su propia creación Este libro me lo crucé En Amazon Creo Creo que lo descubrí en Amazon O en Goodreads La verdad ya solo la portada Me atrajo mucho En el anterior lo pueden tocar Porque es como con relieve Está muy bueno Y la historia Toda me cautivó mucho El resumen de la historia Y tenía increíbles reseñas En Goodreads Todo el mundo hablaba maravillas De este libro Es el primero De una trilogía creo Pero lamentablemente Quiero decir Ya empecé a leer este libro Y lo estaba esperando muchísimo Muchísimo este libro Y no me estaba atrapando lo suficiente Eso es algo que me duele En el alma Porque cuando un libro Lo anticipé tanto Y no me atrapa lo suficiente Es como que Me duele mucho Pero bueno Lo voy a seguir leyendo Lo voy a seguir dando una chance Recién empiezo Voy por la página Por la página 39 Así que Recién empiezo Lo voy a seguir dando una chance Y en mi wrap up de septiembre Verán Que mi reseña sobre este libro Y me terminó apareciendo Porque quizás Que luego me atrapé totalmente Y se convierte en uno de mis favoritos Pasó Pasó En el pasado El siguiente libro Lo descubrí Con alguien que lo publicó En Instagram Hice una reseña En Instagram Y descubrí este libro Y se llama Lo mejor de ir Es volver De Alma Tespinoza No me acuerdo Quién fue que lo recomendó En Instagram Pero en cuanto haga mi reseña En Instagram La voy a etiquetar Esa cuenta La verdad No sabía bien Qué esperarme Pero me cautivaba Me cautivaba Entonces pasó rápido Mi lista de pendientes En Club Trees Tenía excelentes reseñas Así que Este fue uno de los que pedí Para que me regalen Y ya me lo leí Ya me lo leí Un día lo agarré Para empezar a leerlo Y me lo leí Y me lo saqué De una De una, sí Es cortito Son pocas páginas Y además Tiene letra bastante grande Y ven Está escrito varias veces Como con cartas Se lee muy Serudidamente Porque está escrito Como si fuera el diario De una persona A veces lo mezcla Con cartas Que esa persona recibió Y la verdad Que la historia Me pareció Fascinante Y no es nada Lo que me esperaba Pero bueno No voy a hacer la reseña Porque no van a tener Que ver en mi wrap up De septiembre Pero la verdad Quiero decir Que este libro Me encantó Ya lo leí Y está increíble Y no es nada Lo que me esperaba Próximo del libro Que es de no ficción Una de vocación De Tara Westover Tara Westover Por eso soy un desastre Con los nombres De los autores Este libro Llevo meses En mis pendientes Porque la verdad Que solo escucho Maravillas De este libro Todo el mundo Parece haber leído Este libro Solo yo Yo todavía no lo leí Pero todo el mundo Leyó este libro Y todo el mundo Da maravillas Al respecto De este libro Y la verdad Que por lo que sé De la historia De la autora Es fascinante Puedo imaginarme Porque todo el mundo Habla maravillas Es brevemente Una chica Que creció En una familia Bastante extremista Pero mezclado mucho Con la paranoia Que tenía su padre De que sentía Que se venía El fin del mundo Entonces Pensaba que todos Estaban complotados Entonces Ella nunca fue al colegio No iba al médico Tengo entendido Que no estaba inscrita Ni siquiera Su partida de nacimiento Hasta que era Bastante grande Y ella sola Se educó Lo suficiente Para poder entrar A la universidad Y de ahí Siguió para adelante Hasta ahora Hasta ahora Tiene un doctorado Y estudió En universidades Como Harvard Y Cambridge O sea que Es fascinante Su historia Como logró Hacer ese cambio Ya lo empecé a leer Pero voy recién Por la página 60 Y son como 550 páginas Así que Esto es muy al principio Pero lo que ya Habla con leyenda Ya me viene gustando Mucho Y la verdad Que todo lo que escucho De ella Todo lo que la veo Hablar Es fascinante Y no veo la hora De avanzar más Con este libro Y sumarme al club De todo el mundo Que leyó este libro Que básicamente Todos Sabemos yo Después tengo Un libro Que lo descubrí Creo que En Book Depository Fue una compra Bastante impulsiva Estaba mirando libros En Book Depository Y me apareció Este en sugerencias Y la verdad Tuve que entrar A verlo Porque Miren que linda portada No hay que juzgar Un libro con su portada Ya lo sé Pero Es muy linda Nunca había ni siquiera Escuchado este libro No conocía el nombre No tenía idea Pero vi ahí Rápidamente De qué se trataba Y es de Misterio Así que ya Eso Ya me gusta Porque a mí me encantan Los libros de Misterio Voy a leer algunas reseñas Del libro en Book Depository Y todo el mundo habla Maravillas Así que dije Bueno Lo compro Fue impulsivo No conozco a nadie Que lo haya leído No conozco nada Más que algunas reseñas Que vi en Book Depository Así que no sé Qué esperarme Solo sé que es De Misterio Y todavía no les dije Nonde del libro Es The Watchmaker Of The Green Street No sé si está en español No, tampoco me fijé Una compra ultra impulsiva No vi mucho Al respecto del libro Y me llegó Hace poquito Así que Lo leeré pronto Y les diré Qué me pareció este libro Pero la verdad Que me entusiasma Mucho leerlo Porque por el resumen Que veo Siento que es una historia Muy al estilo Sherlock Y entonces Respecho que me va a gustar Mucho El próximo libro Que tengo Es un autor De clásicos Creo que yo No lo conocía Y es Chesterton Hace poco leí Un cuento De Chesterton Y me gustó Mucho Entonces empecé A investigar más Sobre el autor Me gustó su forma De escribir Y la verdad Que todas las historias Que tiene Leí sus descripciones Y me parecían Todas Y súper cautivantes Pero esta es la que Más recomiendan En todos lados Para empezar Que es El hombre que fue jueves Pedí este libro Para mi cumpleaños Porque quiero Indagar más En Chesterton Y ya hace como Tres meses Que lo tengo En mi lista De pendientes Y lo venía Pateando Porque siamos sinceros Hay tantos libros Que si quiero leer Que nunca llego Pero lo pedí Así que ahora lo tengo En mis libros No leídos Pero leeré próximamente Y le diré Qué me parece Chesterton Es un autor De clásicos Que descubrí hace poco Y que Me interesa mucho más El último libro Que les traigo Hoy es un libro Que lo descubrí Navegando En Goodreads Y lo agregué Ya a mi lista De pendientes Hace ya lo llamas De un mes Y ahora que estuve En Estados Unidos Me lo compré Porque también creo Que no encontré Una versión en español Así que aproveché Que estaba allá Para explorar Me lo Si no iba a tener Que esperar un mes En Book Depository Y es A Semidefinitive List of Worst Nightmares De Crystal Sutherland Esta autora Sé que tiene varios libros Y mucha gente Habrá maravillas De esta autora Así que Bueno Quiero indagar en ella Y este libro Me pareció muy divertida La descripción Dice que es una familia Que están Tienen una maldición Y todos le tienen Pánico A algo O sea Todos tienen una fobia Pero la protagonista Todavía no descubrió Cuál es su fobia Entonces He visto todo Y bueno Creo que en este libro Se empieza a enfrentar A todas las cosas Que siempre editó Para descubrir Su fobia Y superarla Así que me pareció Muy divertido La historia Y además Que tiene la portada Como muy linda No suele gustarme El color violeta Pero en este libro Están muy bien logrados Y lo quiero leer Próximamente Seguro va a ser De los próximos Próximos libros Que leo Porque Lo estoy anticipando mucho Tiene buenas reseñas Pero No conozco a nadie Que lo le yo Y a veces Y me gusta eso Me gusta guardar Es una gran incóndita No conozco a nadie No es que Hay miles de personas Que me hablan maravillas De este libro Como me pasó Con algunos de los Que están acá Estoy muy ansiosa De leerlo Me parece una historia Muy divertida Bueno Esos son todos Los libros nuevos Que tengo Algunos me los compré Yo Otros los pedí Y me diré Estos son todos Mis libros Con esto concluyo El book haul Todos estos libros La verdad Estoy muy ansiosa Por leerlos Así que un día Antes estoy leyendo Muchísimo El wrap up De septiembre Va a tener Un montón de libros Bueno A medida que los vaya leyendo Voy a ir subiendo Mis reseñas a Instagram Así que siguenme en Instagram Si no me siguen Y también voy a ir haciendo Mis wrap ups Acá en el canal Mensualmente Bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así No se olviden de darle Un like Y acá Les dejo Otro video Que creo que les puede gustar Y como siempre No se olviden de Suscribirse Para que les lleguen Todos mis videos Muchas gracias No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse